Hola, buenas noches para todas las personas. ¿Cómo están? ¿Están muy bien? Yo espero que sí. Bueno, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Hoy vamos a trabajar un poco sobre el último contenido que miramos. Hablamos sobre el presente del indicativo y ahora vamos a mirar una actividad que yo traigo acá. Vamos a analizar una letrita de una música que se llama Perro Fiel de Shakira. Yo no sé si alguien conoce. La cantante me gusta mucho. Por eso que yo traigo acá. Bueno, la actividad que yo voy a pasar es el siguiente. Vamos a encontrar algún verbo que está en presente del indicativo. Por ejemplo, aquí estás. Estás. Es un verbo. Sí. Que está en presente de indicativo. Yo voy a poner aquí la conjugación. Yo estoy. Aquí estoy. No. No. Gracias. Bueno, aquí, yo estoy, tú estás, él o ella está, nosotros estamos, ellos están. Es una de las conjugaciones, ¿sí? Y ahora, vamos a encontrar otros. Yo tengo aquí también, ya no puedes detenerte. Puedes, puedes, puedes es un verbo que está en presente del indicativo. Espera, solo un poquito. Yo puedo, tú puedes, él. Sí. Y. Me ajude acá, personas. Bueno, vamos a crear algunas frases con este verbo, yo puedo, yo puedo caminar, me ajude acá. Tú puedes cerrar la puerta. Él puede sacar el vaso de agua. Quer dizer, él puede tirar el copo de agua, sacar, en español es tirar, y vaso es copo. Nosotros podemos enviar la actividad. Ellos pueden, ellos pueden salir anoche. Bien, sí, bueno, vamos arriba, miramos un poquito, otro, ¿dónde vas? Un verbo, el presente del indicativo. Yo voy. Voy. Tú vas. Él va. Nosotros vamos. Nosotros vamos. Y ellos van. ¿Sí? Vamos a mirar otro. Sí. Sí. Recuerdante del verbo estoy. Hablamos en la clase pasada que yo, 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 yo me recuerdo que yo, nosotros miramos en slide. Yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, ellos están. Bien. Si estoy loco por tenerte, ¿cómo lo iba a saber que te vería otra vez? Tú me confunde, no sé qué hacer. Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, tú quieres, él quiere, nosotros queremos, ellos quieren. Bien. Aquí otro verbo también. Yo tengo, tú tienes, él tiene, yo tengo, tú tienes, él tiene, yo tengo, tú tienes, Entonces, vamos a ver, tú tienes, yo tengo, tú tienes, yo tengo, tú tienes, yo tengo, tú tienes. Yo tengo, tú tienes, yo tengo, tú tienes. Él tiene, nosotros tenemos, ellos tienen. Me ajude también a hacer frases, yo tengo sed, tú tienes dinero, él tiene coche, coche y carro. Bueno, nosotros tenemos casa. Ellos tienen saludar. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar que tiene más verbos en presente del indicativo. Y que va a enloquecer. Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí con un perro fiel. Yo tengo miedo que me guste y que va a enloquecer. Te hablo. Acá tenemos un verbo muy importante. Sí, verbo hablo. Yo hablo. Tú hablas. Él habla nosotros. Nosotros hablamos. Ellos hablan. Bueno. Bueno, vamos a escribir frases. Sí. Yo hablo por móvil. 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 Tú hablas. Tú hablas. Sério. Él habla. La carpeta perdida. Carpeta, en español, es pasta. Basta. Basta de colocar folhas. Aquela pasta estudantil. Ellos hablan. Ellos hablan de la directora. Bueno. Acá en la letrita de la canción. Tanto tiempo pasa y nada. Esta gana no me aguanto. Y aunque tú me escribes, yo te sigo deseando. Dicen. Verbo de ser. Dizer, la verdad. Él dice. Perdóname. Perdóname. Yo hablé. Un error. Yo. Digo. Tú dices. Él. Dice. Nosotros decimos. Ellos dicen. Sí. Vamos criar frase. Yo digo. Yo digo. Yo digo para cerrar la ventana, yo disse para fechar a janela. Janela es ventana y cerrar es fechar, tú dices la verdad, él dice que... Él dice que no puede extraer. Vamos a encontrar también... Hago. Tenemos un verbo acá, hago. Un poquito, mi gente. Solo un poquito y allá voy poner nuevamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Volví nuevamente. Voy poner acá. Acá. Yo hago, tú haces, él, él hace, nosotros hacíamos, vosotros así, ellos, ellas hacen. Vamos crear una frase. Vamos crear una frase. Yo hago espanol. Tú haces, tú haces, tú haces deportes. Él hace estudios. Él hace estudios. Me tienes como loco. Me tienes como loco, soy un loco enamorado. Yo hago. Yo hago. Yo hago un poquito. Yo hago un poquito. Gracias. Espera un poquito, mi gente. Yo estoy a buscar el contenido acá. Gracias. Gracias. Espera solo un poquito. Gracias. 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 Gracias.